Yo quiero esta tarde de dar constancia en las actas de un mensaje Que anoche cuando entramos aquí a nuestro querido amigo Gerardo Trejos Algunos diputados, un mensaje que dio don Armando Vargas Araya Yo quiero que este mensaje conste en actas y voy a leerlo Dice así Bueno, ayer en la tarde lluviosa ha fallecido en la santidad de su hogar Rodeado del cálido amor de su familia, Gerardo Trejos Salas Hoy, don Gerardo fue sepultado a las 8 de la mañana en el cementerio general de San José Honra, doctor Gerardo Trejos Salas, un jurista ejemplar Cuatro jurisconsultos costarricenses fueron ahora oleados por el Comité Jurídico Interamericano El CJI a lo largo de seis décadas Don Alejandro Aguilar Machado, don Gonzalo Ortiz Martín, don Eduardo Ortiz Ortiz Y ahora, don Gerardo Trejos Salas Todo internacionalista del mundo de Colón Aspira a ingresar por rigurosa elección continental En la playa del CJI Órgano consultivo de la OEA Auténtica Junta de Notables del Derecho Internacional de las Américas De los cuatro, solamente uno ha sido objeto del reconocimiento unánime De sus colegas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, México y Venezuela Visto que culmina su cuatruenio el 31 del 2001 El CJI acordó en Río Janeiro, abro comillas Dejar constancia del sincero reconocimiento al doctor Gerardo Trejos Salas Por su dedicada y generosa participación en todos sus trabajos y actividades En un párrafo, cero comillas En un párrafo que enorgullece a cualquier costarricense de bien Añade la decisión, abro nuevamente comillas Expresar su agradecimiento por su destacada contribución En el estudio de las materias que figuran en la agenda del CJI Principalmente en lo relacionado a la persona humana En el derecho internacional americano contemporáneo La guía legislativa sobre fecundación médicamente asistida La lucha contra el tabaquismo Los efectos y tratamiento de la teoría del tribunal inconveniente Democracia y derecho internacional Cierro comillas Humildad y patriotismo Es un lugar común Afirmar que Costa Rica fue conformada en los siglos XIX y XX Por pedagogos y juristas Pero que tiene que este abogado herediano Digno, heredero de la humildad y patriotismo De su madre maestra Y de su padre profesor Para merecer tan enaltecido homenaje Quizás sea este el caso más preciso En la Costa Rica actual De la persona que logra situarse muy por arriba De su propia imagen El doctor Trejos Se cuenta entre el puñado Se cuenta entre el puñado de profesionales Más exitosos de su generación Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica Ganó dos doctorados en Derecho Internacional En Francia Y en Derecho Civil en España Y obtuvo posgrados en México y en Holanda Ha publicado siete obras jurídicas Su derecho de familia costarricense Lleva ya cinco ediciones En 1976 Alcanzó el premio Alberto Brenos Córdoba Del Colegio de Abogados Y utilizó los tres mil dólares Que ganó de ese galardón Como capital semilla Para establecer la editorial Juricentro Con más de cien títulos en catálogo Próspera empresa valorada en 350 mil dólares Quiso enseñar Y fue confundador en 1977 De ahora Universidad Escuela Libre de Derecho Quiso opinar Y fundó en el año 1982 El diario Últimas Noticias Quiso tener casa propia Y construyó un edificio comercial de cinco pisos Cuyo penjao es un residencial familiar Quiso tener Quiso, perdón, ser diputado Y ayudó a fundar un partido político Que lo elevó a la Asamblea Legislativa Sirvió al país Así mismo como viceministro De relaciones exteriores Y culto en administración De su padre político Don Luis Alberto Monge Gran heredia Dijo Don Omar Dengo Cuando dirigió la gloriosa escuela normal Que su sueño era transformar Costa Rica En una gran heredia Ante un arquetipo de la heredialidad Como el doctor Trejos Solo cabe anhelar Que la visión del insignio educador Se haga realidad Difícil habrá sido Para Don Gerardo Ubicarse a la par de los siempre recordados maestros Aguilar Machado Ortiz Marín Martín y Ortiz Ortiz Por su alta autoridad moral Sus conocimientos científicos Y su rica experiencia Más empinado será Equipararse al doctor Trejos En la esfera del derecho internacional De las Américas Pensándolo bien Don Gerardo Como escribió José Martí Otro abogado sin protocolo Abro comillas Le ha sido todo fácil Porque tiene consigo El secreto de toda victoria Que es la compañía De una buena mujer Que importan Todas las serpientes De este mundo Si se tiene un rincón De paredes blancas Y una mano pura Que apretar Cuando todo cesa En el silencio Si de la amistad De las dos almas Nacen los hijos buenos y bellos Es la doctora Gloria Mazariegos La virtuosa cónyuge Del patriota cordial Del constante emprendedor Del escritor honrado Del jurista eminente Y del gran padre Y hermano De una familia herediana Pasa su resto Don Gerardo Será recordado Como un gran hombre Como un gran herediano Y como un gran costarricense Gracias compañeros y compañeras diputadas Como lo señala hoy la prensa Gerardo Trejos Ocupó por su capacidad Muchos cargos de relevancia Con merecidos honores Y a los que le dio distinción Pero hoy no me voy a referir A esos aspectos De su polifacética vida Sino en pocas palabras Me voy a referir De este costarricense Como el hombre y el amigo Valiente, luchador y firme De esos que pelean Por sus principios Y mueren con las botas Puestas defendiendo sus causas En forma inclaudicable Amigo de los amigos Tuve el honor de partir Con él muchas veces De su boca emanaban Con su singular acento Las ideas claras Los razonamientos Que amparaban sus luchas Que al final Siempre iban detrás De la justicia Hay que hacer mención De su valentía Cuando remitió Desde su curul Contra los beneficios Cambiarios del dólar Que en otro hora Utilizó el periódico La Nación Contra el régimen De pensiones De los diputados Sobre el servicio exterior Sobre la defensa De las conquistas Institucionales De Costa Rica De Lice en particular Sobre la ley De pensiones alimentarias Mejoras a la ley De trabajo En defensa De los trabajadores Bananeros Y reformas Al código penal Y el código de familia Pero en suma Lo exacto Particularmente Como parlamentario Contribuyó en su momento A pasar La última reforma fiscal Que tuvo el país Sin condicionamientos Ni prebendas Y así lo manifestó En su discurso El primero de mayo De 1977 No estamos acá Para sumarnos Calculada O irresponsablemente A una oposición ciega Tampoco para contribuir A implantar O perpetuar Una orientación Política Que genere Más miseria No estamos aquí Para ayudar A desmantelar Los fundamentos De una comunidad Igualitaria Y solidaria O entregar El patrimonio nacional Estamos aquí Para luchar Por la Costa Rica Que persiguieron En las últimas décadas Desde los años 40 Costarricenses Con diversas visiones Y percepciones Con certeras instituciones Creo haber sido Fiel a esos compromisos De una vida Justa Y digna Hizo esas ponencias Que debemos Como legisladores Escuchar Y hoy voy a reproducir Como si fuese El regalo Que nos deja Con su partida Decía Afirmo que A mi modesto Mó de entender El mal El mal de esta asamblea Y de muchos otros Parlamentos Reside en el irrespeto A las reglas Del juego limpio Y de la veracidad Ninguna acción Política o social Puede estar basada En el falseamiento De posiciones ajenas Ni en campañas De intoxicación Ni en la creación De falsas imágenes La discusión De las posiciones Del adversario Debe hacerse Sin caricaturas Ni simplificaciones Recogiendo con realidad Lo que desde esas posiciones Se sostiene Para rebatirlo O criticarlo Ninguna exposición Trabajará Por la democracia Si basa Su fundamentación En la distorsión Y en el engaño Respecto a los programas De los oponentes El adversario No es un enemigo A exterminar Sino solo Un contrincante Al que hay que superar Utilizando únicamente Las reglas Del juego limpio Y respetando A su persona De ideología El debate político Que significamos En este plenario Es frecuentemente Un ejercicio Cacofónico En que abunda Lo diminuto Y desdeñable Sucede Sin embargo Que por más Que resulte patente Esta realidad La clase política No pierde Su ensimismamiento En tanta banalidad Solo me duele No haber podido Compartir con él Más tiempo Así habría aprendido Más Cómo defender Con valentía Y fermeza Los ideales Y luchas Que me trajeron A esta curva Su deceso Me las ha recordado Con viva fuerza Gracias amigo A Gloria Y a sus dos hijos Solo les digo Que tuvieron Un gran padre Y esposo El recuerdo De Gerardo Siempre estará vivo En sus amigos De librería Gracias Yo fui Compañero Diputado De Gerardo Trejos Salas Fui compañero Y además Fui amigo Su amistad Nos distingue Desde que llegó A esta asamblea Legislativa En 1994 Por eso Hoy quería hacer El reconocimiento Al diputado Trejos Salas Quería hacer El reconocimiento Porque Porque Lo conocí En su función Parlamentaria Lo conocí También En su función Académica Y lo Conocí También Como ciudadano Como ciudadano Costalicense Preocupado Por Costa Rica Gerardo Trejos Salas Fue un diputado Preocupado Por hacer De esta asamblea Legislativa Y en aquella oportunidad De renovar Y de fortalecer Y de ayudar Con su voto A un sin número De legislación Importantísima Que puedo citar La transformación De la autoridad Reguladora De los servicios Públicos La transformación De todo lo que Significó El sistema Bancario Nacional Puedo citar También Lo que En aquella oportunidad Nosotros Aprobamos Como reformas Al derecho De familia La unión De hecho Puedo citar También En el régimen Patrimonial El que Ninguno De los cónyuges A pesar De ser cónyuge Culpable Perdiera el derecho A los gananciales Puedo citar También Lo que Aquí ha citado La diputada Ocampo Baltodano Ayudó En aquella oportunidad A que Aprobáramos La última Reforma Fiscal Que este País Tiene Hoy vigente El diputado Gerardo Tremozalas Fue el voto Número Veintinueve Que requeríamos En aquella Oportunidad Para aprobar El plan Fiscal Diputados Y diputadas Yo fui Jefe De fracción También En esa oportunidad Fui testigo De todas Las negociaciones Que tuvimos Con todos Los grupos Fui testigo De los Ofrecimientos Que se hacían Para que los Diputados Y diputadas Nos ayudaran Fui Promotor De acuerdos Y arreglos Y quiero aquí Ser testigo Decir que El diputado Gerardo Tremozalas Nunca Pidió Ninguna Condición Que le pudiera Llevar Algo A su Caudal Electoral No Fue Por responsabilidad Fue Por patriotismo Nos acordamos Incluso Como nos Hablaba De que entonces Con ese plan Fiscal Y con las Reformas Financieras Que íbamos De aprobar Le ayudáramos Al Banco Popular Y Desarrollo Comunal A que no Encajara A que no Se le tomara En cuenta Para el encaje Y en otras Circunstancias Especiales Eran sus Preocupaciones Como Gerardo Tremozalas Sin ser Diputado Electo Por liberación Nacional Si tuvo La responsabilidad De ser Diputado Electo Por y para Costa Rica Gracias Gracias al Diputado Tremozalas No hemos tenido Aquí una Debacle Fiscal Gracias Gracias al Diputado Tremozalas También Tenemos una Reforma Importante La Última Reforma General Del Estado Que se Hizo Diputado Consciente Porque Liberación Nacional Tenía 28 Diputados Así como Fui testigo De esa Negociación Quiero decir Que fui testigo También De que Los Diputados De acción Ciudadana Que votaron La última Reforma Fiscal Jamás Pidieron Ninguna Condición Electoral Ni de Ningún Tipo Que les Pudiera Beneficiar El Diputado Gerardo Trejo Salas Fue Efectivamente Un hombre Preocupado Por el País Sufimos Congojas Quiero Quiero Aquí vivir Ese Momento Se Nos Vencía El Tiempo Para Aprobar La Reforma Fiscal No Teníamos Los Votos Ni Si Quiero Para Aprobar Menos Para Ponerlo En Un Primer Lugar Cuando Venciera El Período Extraordinario En El Año 95 En El Mediagosto Teníamos La Congoja En Olas De La Mañana Y Días Anteriores Habíamos Estado Negociando Con El Partido Fuerza Democrática Con Rodrigo Gutiérrez Schanhauser Con Quien Creíamos Que Ya Estábamos Cerca De Un Arreglo De Un Momento Ocho Horas Antes De Esa Sesión De La Tarde Nos Avisa Don Rodrigo Gutiérrez Que No Hay Negociación Ya La Votación Se Venía Minutos Después Sin Llamarlo Nadie Sin Llamarlo Nadie El Diputado Que Estaba A la Par Del Diputado Rodrigo Gutiérrez En Su Milla Me Llam A Mí Directamente Y Me Dice Luis Gerardo Yo Voto Me Sep De Rodrigo Gutiérrez Porque Creo Que El Pa Necesita Y Había Que Ser Valiente Había Un Diputado De La Unidad Social Cristiana Que Querían Votar Que Sabían Las Penurias Que Vivía El País Y Ahí Quiero Decir Que Ninguno Se Animó Sabíamos Como Sabemos Que Votar Impuestos Es Absolutamente Impopular Gerardo Trejos No Le Importó Ser Impopular No Le Importó La Línea De Su Partido El Voto Precisamente Por Patriotismo Y Quería Yo Decir Este Pasaje Porque Eso Eso Fue Toda Su Función Como Diputado Siempre Presto A Sumar Su Voto A Pesar Del Costo Político Para Que Las Buenas Reformas Diputados Y Diputadas Saben Que Otra Cosa Votó El Diputado Trejos Alas Con La Fracción De Liberación Cuando Se Reformó La Ley De Los Educadores La Ley De Pensiones De Los Educadores Cuando Se Derogó La Ley De Pensiones De Diputados Pero La Ley De Pensiones De Los Educadores Que A Él También Le Afectaba Porque Él Fue Educador Y Me Imagino Que También Él Tenía La Posibilidad De Esa Pensión O Tuvo La Posibilidad Esa Pensión También Entonces Soy Testigo De Lo Que Hizo Como Diputado Gerardo Trejo Salas También Fue Amigo De Los Amigos A Pesar De Las Circunstancias Políticas Que Una Otra Vez Nos Hacía Enfrentar Siempre Siempre Estaba Presto A dejar Sus Diferencias De Lado Para Que Nos Uniera Ahí Estaba Gerardo Trejo Salas Sin Sin Cobrar Facturas Simplemente Con El Interés De Servirle Al País Tengo Anécdotas Numerosas Me Pasan Ahora En Mi Memoria Numerosas Que Quisiera Contar Era un Hombre Con Un Gran Sentido Del Humor Era un Hombre Con Un Gran Sentido Del Humor Voy a Contar Una Porque Cuesta Cuesta Actas Antes Nos Pagaban El Salario Con Un Con Un Con Un Giro Y Lo Metían En Un Sobre Y Nos Lo Dejaban Aquí En La Curul En Alguna Oportunidad Se Le Desapareció El Giro Y Entonces Pidió La Palabra Y Le Dice Señor Presidente Se Me Ha Desaparecido El Giro Le Le Ruego Al Diputado O La Diputada Que Fue Que Me Lo Devuelva Porque Tengo Que Hacer Un Pagos Urgentes Y Gloria Gloria Me Está Llamando Para Hacerlo Era Un Chiste Pero En Realidad Era Costa Rica Que Efectivamente No Habíamos Vivido Los Cambios Que Vive Hoy Al Final De Cuentas Era Una Broma Que Él Estaba Jugando Pero Para Que Se Viera Muchas Veces La Tensión Se Bajaba También Con Un Gran Sentido Del Humor Que Lo Tuvo Gerardo Trejos Además Tengo Que Confesarles Tengo Que Confesarles Que Cultivamos Y Él Me Regaló Una Hermosísima Amistad Que Profundizamos También Con Nuestras Familias Visite La Casa De Gerardo Trejos Que Está Aquí A 200 Metros Muchas Veces Muchas Veces Compartí Con Sus Hijos Y Con Gloria Mazariego Su Esposa Muchas Veces Compartió También Gerardo Trejos Mi Casa Le Abrí Las Puertas De Mi Casa Para Que Ahí También Nos Fuéramos Relacionando Aún Más En Algo Que Muchas Veces Uno No Tiene Tiempo Para Relacionar Para Cultivar La Amistad La Admiración Las Causas El Pensamiento Aunque No Compartieramos Todo Pero Si Lo Discutíamos Con Gerardo Trejos Puedo Decirles Que Tuvimos Pasajes Pasajes Hermosísimos Las Últimas Conversaciones Con Artistas Como César Valverde Muchísimas Conversaciones Les Digo Con Gente Que Se Ha ido Tengo Muchos Pasajes De Gerardo Trejos Quería Entonces Decir Que Gerardo Trejos Fue Excelente Patriota Excelente Profesor Que Cultivo También Como Profesor Una De Las Mejores Universidades De Derecho La Escuela Libre De Derecho Como Profesor También Escribió Libros Sobre Todo De Su Derecho Amado El Derecho De Familia Como Profesor También Dio Cátera En Diversas Universidades Como Ciudadano Ejerció No Solo La Diputación Sino Que Fue Vice Ministro Y Un Vice Ministro Activo Un Canciller Activo Recuerdo Un libro Que Falso Absolutamente Falso Referido A Una Polémica Que Estuvo Muy Famosa Con El Periódico La Nación Y Quiero Decir Que Como Amigo Fue Un Gran Amigo Sabía Perdonar Las Diferencias Y Sabía Compartir Las Luchas Sabía Sumarse También A Las Luchas O Que Se Le Sumara Como Nosotros Nos Sumamos A Las Luchas De Y Quiero Terminar Con Una Frase No Se Si Es Un Artículo Pero Que Mucho Lo Repita El Mucho Lo Repetía En El Amor En Amorado En El Amor A Los Amas En Amor A La Patria En El Amor A Los Semejantes En El Amor Gerardo Trejo Será Enamorado Un Homenade Al Amigo Un Homenade Al Funcionario Público Que Yo Muchas Batallas Desde Esta Curul Y Desde Las Posiciones Que Ejerció Y También Como Ciudadano Pasa Sus Restos Pasa A Sus Restos Podría Decir Muchas Cosas Más Pero Me Uno Al Dolor De Doña Gloria Al Dolor De Sus Hilos Y Desde Luego Al Dolor Del País Que Debe Detenerlo Por Haber Perdido Físicamente A Gerardo Trejos Me Está Recordando Aquí Don Fabio Molina Y Toda La Fracción De Liberación Nacional Que Quiso También En La Moción Que Nosotros Presentáramos Del Minuto Silencio Firmar Esa Moción Para Guardar Este Minuto Silencio Gerardo Trejos En el amor Enamorado Era su frase Gracias Gracias